¿Qué es la situación de los vecinos? ¿Qué es la situación de los vecinos? Como tantas familias, chavas, los chavas, algunos que somos de San Luis, los que conocemos San Luis, sabemos la atención de las familias. Entonces, yo recién me estoy poniendo en todo este tema. Pero hay familias, hay nombres en ese padrón, nombres, direcciones que no son de acá. Son de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver? No es que un puertoño que se vino a vivir a San Luis, vino a trabajar, se quedó con nosotras, dedicamos la casa, tiene su trabajo. No, gente que tiene su domicilio en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que cualquier ciudadano bien parido tiene que hacer esto y hacer eso. Porque nosotros creemos en el puntano, creemos que somos los mejores. Entonces, vamos a cumplir 100 años. Imagina usted 100 años el Club Estudiante, una fiesta nuestra, como sabemos nosotros el Club Estudiante, en paz, en armonía. Yo creo que eso es lo que me ha motivado a mí, hacer esto. Una lucha más. Que tengo varios momentos. Transparencia, mucha transparencia. Bien clarito, todo claro. José Luis vino, pagó la cuota, se repadronó, está. Dar los recibos como corresponde. Cuidar, cuidar el patrimonio de los socios. Empezar a trabajar por eso. Transparencia, mucha transparencia. De los libros no van a decir, que vaya la periodista y diga, a ver, a dónde quiso quién se va a asociar. Han pagado las cuentas, han pagado las cuentas. Tenemos 60 días, no hace mucho tiempo. Yo creo que va a ser exitoso el repadronamiento. Y después, bueno, después habrá candidatos, se presentarán, hay un montón de familias puntanas y de dirigentes puntanos que no están, dirigentes del Club Estudiante, que no están los padrones. Entonces yo voy a llamar a Gaudre, voy a preguntar, voy a hablar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no están? ¿Qué pasó con ustedes? Entonces, así, pero, todos me conocen, la gran mayoría me conocen. Transparencia, pueden preguntar, pueden repreguntar. No tienen que preguntar. Entonces, lo mismo lo vamos a hacer con esto. Sí, estamos convocados a todos, es abierto. Hay muchísimos, hay jóvenes que tienen 17, 18, 19 años, 20, y tal vez serían estudiantes y no tienen la oportunidad de ser socios. Hay que hacerlo. Hay muchos hijos, hijos, nietos de grandes dirigentes, incluso estudiantes, y no son socios. Yo creo que algo está mal, por eso vamos a normalizar. Sí, es abierto para todos, tienen que respetar el estatuto, como debe ser, que están las puertas abiertas. Por supuesto. Esto es un trabajo que tenemos que, yo, creo, conocer bastante a la ciudad de San Luis y a toda la provincia. Conozco mucha gente, conozco dirigentes, conocidos, amigos, que no los veo en este padrón que han presentado. Entonces, ya estamos pensando, vamos a hablar con todos, vamos a hablar con las familias tradicionales. ¿Cómo lo van a hablar con los vecinos, por ejemplo? Con los venosos, que gracias a ellos tienen la luz del estadio. ¿Cómo hablar con los jugadores? Con algunos de nuestros socios, con los chagas. Disculpenme, seguro que me voy a olvidar de varios socios y dirigentes del club estudiante, muy buenos, pero son las familias que dicen, hay que hablar con todos. Y créanme que va a ser exitoso, va a ser exitoso. Clarito, bien, quién es el socio, si pagó los cuotos, como debe ser, como debe ser. Si no hay socios, ¿cómo se va a hacer la asamblea? Hay una asamblea de socios que están ahí, que lo han anotado, pero no sé si son socios. Por eso, José querido, es transparente, tranquilo. Vamos a ver, ojalá que sean muchos, 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 muchos los socios. Muchos.